Nosotros igual repudiamos la actitud de algunas autoridades que hayan incurrido en este tipo de hechos y creo que aquí lo que corresponde es sancionar como corresponde en el marco de la normativa que no vamos a permitir de ninguna manera la convocatoria de jóvenes en temas políticos. De la misma forma, con el Ministerio de Educación repudiamos esta actitud de algunas autoridades que hayan incurrido en este tipo de hechos. Obviamente tenemos el documento, pero sobre esa base se va a ir investigando, pero lo más importante es que se tiene que sancionar conforme a procedimiento a la autoridad quien haya incurrido en este tipo de hechos. Este tipo de hechos no puede volver a ocurrir ni en Santa Cruz ni en cualquier parte del país.